Nuevamente, buenos días Fernando, pues efectivamente tal como tú lo apuntas, vea usted, hay fuertes dispositivos de seguridad aquí en las miraciones de la Basílica de Suyapa, en la cual participan elementos de las Fuerzas Armadas, elementos de la Policía Nacional, pues no se permite el ingreso hacia el lado del Santuario de Suyapa, porque a eso de las 7 de la mañana estarán llegando las máximas autoridades de la Fuerza Armada. Acuérdese que hoy es las Fuerzas Armadas que será presente en la misa, luego el 3, que es donde estará la Presidenta Xiomara Castro, pues ahí participa todo el gabinete de gobierno. Hoy básicamente es una celebración de la Fuerza Armada a nuestra patrona, a la gran patrona de los hondureños, la Virgencita de Suyapa. País fuerte, medidas de seguridad. Capitán, buenos días. ¿Cómo ha estado el ambiente? Muy buenos días. No, no, pero en cuestión de seguridad, la gente, ¿puede explicarle a la población más o menos qué hoy se celebra? Bueno, muchas gracias Capitán, le entiendo, le entiendo. Bueno, vamos a hablar también con un oficial, porque participa la Policía Nacional y participa en elementos de la Fuerza Armada. Hola, oficial, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está toda la seguridad, todo el perímetro aquí en Suyapa? Buenos días, pues tengo una seguridad en las inmediaciones de la Basílica para que todas las personas que visiten se sientan seguras. Y la gente se va tranquila, con normalidad, porque hoy básicamente es la Fuerza Armada la que celebra, y el 3, que es donde estará la Presidenta de la República, las medidas, perdón, serán más extremas en esta zona. Sí, es correcto, como recomendación, pues que dejen los carros poco retirados, porque tenemos cerrados los puntos de control para que solo ingresen peatones. Claro, es decir, también para darle la protección a la cantidad de feligreses que vienen de distintas partes del país. Así es correcto, la prioridad, pues, es brindar una mejor seguridad para que el evento se realice desde adelante. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias.